Atletas del Exatron listas, 3, 2, 1, la maquinita frente a Palafox, el match point fue de Shaila, un domingo de eliminación inolvidable, 7 a 1 ganaron los famosos, Jay Flores irá al duelo de eliminación frente a Kelvin VIII, eso lo veremos más tarde según decida Denise, y el calor se apodera de las arenas, y también de los contenedores, más de 100 grados Fahrenheit, se sienten en el ambiente, una dinámica nueva en esta lucha por el SUV, repito, la que gane acá irá a las estrellas, avanza Shaila, avanza para la Fox, tambores, la cara de Shaila es impresionante, su concentración, su enfoque son, una fiera a las dos, Manivela, cae el tambor de Shaila, cae el tambor de Palafox, bien Shaila, bien Shaila, ya van a llegar a la puntería, primero Shaila, a tomar los aros y a lanzar, con pisa, cayó, Norma, sin embargo se recupera y avanza, ya están llegando a los aros, falló los tres intentos, Shaila, dale Pala, que cuenten, con pisa, venga Pala, que cuenten, vaya Pala también, cae una botella para Palafox, cae una botella para Shaila, segunda botella para Shaila, segunda para Pala, turno de las pelotas, que cuenten Pala, que cuenten, los triángulos, cae el de Pala, cae el de Shaila, Pala Fox, ya vio a Shaila, fallan otra vez las dos, aviéntalo para atrás, la de esta Shaila, aviéntalo para atrás, pelado dando instrucciones, los contendientes observando con detenimiento, cae el de Norma, por poco cae el de Shaila, ya cayó el de Shaila, turno de los sacos y los cubos, cae un cubo, Palafox está uno, dilo a las estrellas, falla, Shaila, falló, Shaila, falla otra vez Palafox, se volteó a ver a Shaila Pérez, lo tiene Palafox, lanza Norma, falla, Shaila tiene dos sacos, dos oportunidades, cae un cubo, están a la par, para que cuente, Palafox, victoria para Norma, Palafox, y avanza las estrellas, y ya empieza a sentir el SUV, ¡Bien, una mano, bien, empuja hasta que tope, salta, 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 salta Shaila, ¡Pica! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Eh, Shaila! ¡Bien, Palada! ¡Excelan dos! ¡Corre, Shaila! ¡Corre, Shaila! ¡Corre, Shaila! ¡Bien, ahí va, ahí va! ¡Dale, Shaila, los tres, agarra los tres! ¡Corre! ¡Dale, Palafox! ¡Pala, Palafox! ¡Victoria para Norma, Palafox! ¡Y avanza las estrellas! ¡Y ya empieza a sentir el SUV! Aquí estamos ya en la lucha por el SUV, contendientes, ustedes más tarde van a ir al duelo de eliminación, felicidades, Norma, felicidades, Mac, lo importante es que los vehículos ya desde hace unos años para acá tiene dos llaves, así que hay dos llaves, tres estrellas, dos participantes y un solo ganador, los dos tienen la opción de llevar T-State SUV, ¿ok? Uno debe elegir primero las estrellas, es por eso que vamos a hacer un volado iniciando con las damas, Mac. Quien gane el volado tendrá la oportunidad de elegir la primera estrella. Norma, ¿rojo o azul? Rojo. Rojo. Si sale azul, Mac elige primero. Rojo. Eso significa que Norma va a elegir la primera estrella y luego Mac elegirá cualquiera de las dos restantes. Bueno, Palafox, antes de que me digas cuál es tu elección, tengo que darte una información importante y tiene que ver con el contenido de las otras estrellas. Dentro de una de las estrellas, por supuesto, está el SUV y las otras dos estrellas hay otros beneficios. En una de las estrellas... Hay unos cables auxiliares de batería para arrancar un coche en caso de que en algún momento te quede sin batería. Y en el otro, o dentro de la otra estrella, hay un bidón que en caso de que te quede sin combustible, lo puedes llenar de gasolina, poder colocárselo a tu carro y encenderlo. Ok, ya tú sabes lo que hay en las tres estrellas, Palafox, ¿cuál es tu elección? ¿Uno, dos o tres? La número dos, me dices. ¿Por qué la número dos? Porque hoy le quiero hacer un homenaje a Kevin de su sueño de la moto. A mí me pasó días antes, no lo había dicho, a nadie se lo había contado tampoco, que en un sueño apareció mi mamá y era una situación similar y como en toda la competencia estuve pensando en qué número iba a elegir si estaba en esta situación y en esa hoja decía el número dos y decía auto, nunca se me olvidó y no lo dije y no lo saqué y menos cuando dijo lo de la moto, no lo dije nada. Y bueno, hoy aplico eso, espero haya sido una señal, espero haya sido algo que me quiso decir y ojalá que hoy se dé la oportunidad de llevarme a ese carro. Ok, respuesta definitiva entonces para que quede claro. ¿Cuál? La dos. Número dos. Voy a poner tu llave para la Fox encima de la número dos. Esa es tu apuesta del día de hoy. Voy con Mac Rush. Mac, te queda la uno y la tres. ¿Cuál eliges? So, I'm going to have to go with three because that was the lucky number all season long and that's the one I should have picked to start with. Muy bien, estrella número tres confirmada. Yeah. Ok. Voy a poner la llave en la número tres. Que quede entonces corroborado la elección de para Fox fue la número dos y la elección de Mac la número tres. La uno no la escogió nadie. Con para Fox y con Mac. Los dos saben que a mí me gusta regalar dinero, sobre todo tras 12 semanas. No queremos que se vayan con las manos vacías. Por eso, a ambos les voy a ofrecer mil dólares por no abrir las estrellas. No, gracias. No, gracias. Yo no. Oh, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ok, Norma y Mac dicen que no. Ok, Norma. Dos mil quinientos dólares. No. Tres mil dólares. No. Palafox insiste no. 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 Estoy detrás de mi equipo. Muy bien. Ok, eso es lo que yo llamo tomar una decisión en equipo. Su equipo dice que no, él dice que no. Bueno, Mac, Norma, creo que no están conscientes del riesgo que están corriendo. Para que lo tengan más claro, voy a hacer algo. Voy a revelar qué hay dentro de la estrella número uno. Ok. Norma escogió la número dos. Mac escogió la número tres. Vamos a ver qué se perdieron ambos el día de hoy. Atentos acá y atentos en casa. Mac, Palafox, dentro de la estrella número uno. Y lo que se acaban de perder es... Los cables auxiliares. Eso significa que el carro, el SUV, hoy se apoderará o tendrá un dueño. Podría ser Palafox o podría ser Mac. Última oportunidad. Última oferta. Para Fox y Mac les voy a ofrecer una cantidad de dinero para no abrir su estrella. Cada uno debe dar su respuesta independiente porque ya sabemos que alguno de los dos tiene el carro. Lo que no sabemos es el carro, lo que no sabemos es el carro. Por eso, escuchen bien esta oferta, porque como les dije, es la última del día de hoy. A Fox y Mac les voy a ofrecer una cantidad de dinero para no abrir su estrella. Cada uno debe dar su respuesta independiente porque ya sabemos que alguno de los dos tiene el carro. Lo que no sabemos es quién. Por eso, escuchen bien esta oferta, porque como les dije, es la última del día de hoy. Norma Palafox, Mac Rush. 4 mil dólares para que se queden con ese dinero. Y no revelemos el contenido de su estrella. Voy primero contigo, Palafox. ¿Cuál es tu decisión? La verdad, si no me quedo con la estrella, me voy a quedar con la incertumbre. O sea, me voy a quedar con eso de que tal vez mi mamá me estaba dando esa señal, que no le hice caso. No sé, me iba a hacer muchas cuestiones. Creo que, no sé, mi día fue como para estar en este momento y no me voy a perder la oportunidad de ver lo que habría en mi estrella. O sea, con lo que me gane voy a estar bien. Ok, Norma, tomaste la decisión de rechazar la oferta. Es decir, te vas a ganar lo que hay dentro de la estrella número 2, que podría ser o la SUV o el bidón de gasolina. Mac, voy contigo. La última oferta fue de 4 mil dólares. Tomas los 4 mil dólares o los rechazas. Ok, hemos llegado a estas alturas. Ambos rechazaron mi oferta del oso a 4 mil dólares. Ahora es mi turno. Revelar el nombre del ganador o ganadora. ¿Por qué? Evidentemente el carro está dentro de una de las dos estrellas. La persona que hoy... El concursante de Hexatlón... Que esta noche se va a llevar a su casa... Un carro del año valorado en más de 18 mil dólares es... Norma para Fox. Aquí está el carro de Norma. Y aquí está la estrella que escogió McRush. Norma, evidentemente no ayuda a que tu mamá te eche una mano en ese sueño. Bien, Norma. Felicidades. Puedes, por supuesto, disfrutar de tu carro. Vamos con el letrero. ¡Vámonos, vámonos! ¡Perny, vámonos! Y ahí está la celebración de Norma para Fox. Se lleva el SUV cero millas, pero atención, porque este domingo de eliminación continúa. A continuación, los contendientes irán al duelo de eliminación porque hoy un caballero se irá a casa. Y Hexatlón Estados Unidos continúa. ¡Vámonos! 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 ¡Az Ul penseros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos, vamos, vamos!